Hoy vamos a estar conociendo el país más antiguo de todo el mundo. El tercer país más pequeño de Europa y el quinto más pequeño de todo el mundo. Hay dos jefes de estado y cada uno representa un partido diferente. Bienvenidos a la serenísima República de San Marino. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar conociendo un país muy curioso y único en el mundo. Porque así como lo leyeron en el título, hoy vamos a estar conociendo el país más antiguo de todo el mundo. Justamente en este momento nos encontramos en nuestro último destino, que fue la ciudad de Sevilla. La que dice ser la ciudad más bonita de España. Y eso lo estuvimos comprobando en el video anterior. Así que si quieres saber si lo es o no y por qué dicen eso, pues tienes que ir a ver ese video. Pero desde aquí, pues como les digo, vamos a salir hacia Italia. Y desde ahí vamos a alquilar un carro que nos va a llevar al país más antiguo del mundo. Porque este país, no sé si por el hecho de ser tan antiguo, pues no tiene aeropuerto y hay que llegar de carro. Nosotros de momento vamos a terminar de dar una vueltita por Sevilla. Y ahora en la noche vamos a salir desde el aeropuerto de Sevilla hasta el aeropuerto de Boloña en Italia. Y allí vamos a tomar nuestro carro. Vamos a pasar una noche en Boloña y después en la mañana hacia el país más antiguo del mundo. Que ya ustedes van a ver cuál es. Si no es que ya se los puse en el título. No sé, estoy pensando en ese título todavía. Así que bueno, nos vemos en un rato. Bueno, ya estamos esperando nuestro Uber que nos trajo aquí porque olvidamos el dron en la maleta. Oye, disculpa. No pasa nada. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muy amable. Lo recuperamos. Y es tan nuevo. O sea, lo estamos estrenando en este viaje. Conmute a Boloña. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, hemos llegado al hotel donde vamos a pasar el resto de la noche para buscar el auto de alquiler e irnos de carro en la mañana. Necesitamos descansar. Bueno, y ya vamos a punto de entrar a la habitación. Esta habitación me costó, chicos, 66 euros. La conseguí a buen precio. Está muy cerca del aeropuerto. Bienvenidos a nuestra habitación por lo que resta del día de hoy. Está bien sencilla. Miren el televisor. Una buena cama. Está bastante grande. Tenemos un baño aquí privado. A ver. Con ducha. El trono. Muy bien. Muy, muy, muy bien. No sé qué opinas tú, Gabo, pero nos hemos dado cuenta con el tiempo y la experiencia porque no siempre nos quedamos en un hotel cerca de un aeropuerto. Estos hoteles suelen ser mucho más costosos que lo que es un hotel en el centro de la ciudad, por ejemplo. Así que nada, nos vamos a cambiar, a descansar un poco y mañana nos vemos. Hola, Melissa. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Estoy muy bien, gracias. Mi nombre es Gabriel. Soy de Venezuela. ¡Para! Es de donde mi partner está. Sí. Bueno, y ese era yo haciendo mi clase de inglés aprovechando que tenía un rato libre aquí descansando en mi hotel. De verdad me encanta utilizar la plataforma de Cambly porque me permite, pues, divertirme al mismo tiempo que aprendo. Además que con mi tutor siempre me divierto, nos reímos, aprendemos de nuevas culturas, cosas interesantes de su país, del mío e intercambiamos un poco de cultura además. Y hay algo nuevo en Cambly que quizás los haga sonreír a ustedes también y es que ha llegado el Black Friday fuera de temporada que te ofrece hasta un 60% de descuento en sus planes anuales. Si usas mi código promocional que está apareciendo ahora en pantalla a través del enlace en la descripción, vas a garantizar tu clase gratuita y vas a poder aprovechar además ese descuentazo. Ahora corre y aprovecha esta oportunidad porque es tan solo por esta semana. ¡Buenos días, amigos! Ya nosotros estamos listos, preparados, a punto de salir del hotel a ir a buscar el carro de alquiler para ir hacia el país más antiguo del mundo. Así que no se despeguen de allí porque viene una gran aventura. A ver, les comento, ya buscamos el carro de alquiler, ya tengo las llaves aquí y ya ustedes van a ver qué carro alquilé. Vayan comentando cuál creen ustedes en este momento antes de verlo, nada más con ver la llave, cuál puede ser. Tomando en cuenta que estamos en Italia, pero lo importante que les quería comentar era lo siguiente. Cuando alquilen un carro, ya sea aquí o en cualquier lado, yo no sabía esto porque nunca me había ocurrido, me ocurrió por primera vez, es que si alquilan un carro y no vienen a buscarlo a la hora que dijeron que lo venían a buscar, o sea, se les pasa la hora de buscar el carro. Por lo menos a mí se me pasó más de dos horas, fueron como tres horas y pico. Entonces, tienen que tener en cuenta que les cancelan la reserva. Pensé que no había problema porque decía, bueno, si uno llega tarde, la cuestión es que ellos no te lo entregan antes de la hora, pero después de la hora yo pensaba que era ilimitada la hora, no sé. Pero te da máximo dos horas después que tú dijiste que lo venías a buscar. Así que tengan eso en cuenta porque les van a cobrar más y entonces tuvimos que pagar 100 euros más como por una nueva reserva. Ah, y otra cosa que se me olvidó mencionarles es que yo hice la reserva pero ya había pagado el carro, o sea, este carro para alquilarlo durante nueve días, que es que lo vamos a usar desde hoy 29 de marzo hasta el 7 de abril, que es el día que lo entregamos, me costó 466 euros, ¿ok? Más lo que ellos te retienen en la tarjeta como garantía, que eso es devuelto luego, a mí me retuvieron 600 y pico de euros. Pero yo ahorita tuve que pagar 100 euros de más, aparte de esos 466 que ya había pagado por este tema que les expliqué. Adicionalmente al momento de retirar el carro tienes que pagar, o tuve que pagar unos 113 euros porque no lo voy a devolver en el mismo lugar donde lo renté, sino que lo voy a devolver en otra ciudad. Entonces eso también lo tienen que tener en cuenta, si lo sacan en una ciudad y lo dejan en otra te cobran algo adicional. Bueno, es la primera vez que tiramos un carro aquí en Italia y adivinen cuáles, adivinen cuáles, adivinen cuáles. Sí, sí, es este 580, si no sé qué va a haber. Ah, no, es aquel. Pero son igualitos, miren. Miren, es este 580. ¿Qué tal? Este es el Fiat como de, ¿cómo le podrías llamar? El Fiat clásico, el más emblemático de aquí. El que sale en todas las películas, pero obviamente que era el de hace como 20, 30 años. Esta es la versión nueva. Nueva, sí, sí. Este año 2022, apenas tiene mil kilómetros, nos comentó la muchacha. Sí, exactamente, eso iba a decir, que está totalmente nuevo, lo vamos a estrenar. Así que bueno, chicos, sí, es totalmente nuevo, mil kilómetros. Y además, vean este detallazo, es cabrio, o sea, es techo descapotable. Así que si hace buen clima, lo podemos abrir. Entonces, bueno, nada, vamos a guardar entonces esto porque nos espera un viaje de 1 hora y 40 minutos desde Boloña hasta el lugar donde vamos. Bueno, nos toca pagar nuestro primer peaje. Ya más atrás, cuando comenzamos el viaje, pues sacamos nuestro ticket y ahora lo presentamos aquí y pagamos. Vamos a ver cuánto va a ser. Fueron como unos 120 kilómetros que hemos recorrido aproximadamente. Me preocupa. No me irá a dar cambio de moneda de 50 euros, ¿no? Ah, no, no, no. Ajá, me dio billetitos. Fueron 8 euros con 20 céntimos de euro. Así que ese fue nuestro precio por el primer peaje que pagamos. Y yo creo que va a ser el único, pero les iré contando más. Ahora, hacia allá vamos. Vamos. Ustedes se estarán preguntando quizás a esta altura el por qué no fuimos de avión directamente a este país y por qué tuve que alquilar un carro y llegar a Boloña y de Boloña ir para allá. Bueno, porque este país como tal no tiene un aeropuerto, sino que tiene una pequeña pista de aterrizaje y es privada. Y además de eso tienes un pequeño helipuerto. Más nada, pero cosa que los turistas pues no pueden utilizar para visitar este lugar. Así que hay que venir a juro de carro. Tienes que venir a juro o lo puedes hacer a través de un autobús que te puede traer, un tour turístico que te pueda traer o una ruta más rápida que te permite ahorrarte tres minutos. Pero esta es la razón del por qué estamos yendo en carro. Y pues se vuelve además divertido porque conoces otras regiones, como que vas disfrutando del camino. Que también recuerden que siempre les digo, a veces no es el destino, sino el recorrido para llegar ahí. Amigos, bienvenidos a la tierra de la libertad. Dice aquí. Y vean que todavía nos falta subir cuando vamos justamente allá, a lo más alto de esta pequeña colina que ustedes ven allí. Bueno, esa pequeña, gran, mediana colina, allá al fondo se ve un poco. Ahora ya vamos. Vean todo el zigzag de la carretera para poder subir. Miren todo lo que tenemos que zigzaguear. Miren qué lindo. Sí, este como que es el puente para comer, se ve bonito. Guau. O sea, pasamos como una entrada con policía, como una entrada allí con guardia. Más formalista. Y después como que al pasar eso, como que cambia mucho el aspecto del lugar. Ya, yo estoy casi segura que estamos ya dentro del centro antiguo, del centro histórico. Ya debemos estar adentro del centro histórico. Dentro de dos tiempos. Bueno, ahora la gran duda es dónde yo estaciono. Ese es mi hotel, justo ese de allí. Y está como en la entrada justa del centro histórico. Pero no sé dónde estacionar. Bueno, el estacionamiento era justo el que teníamos a un lado. Ya estacionamos, bajamos las cosas. Miren qué cool se ve. Qué cool. Bueno, miren, curiosidades de una que uno va encontrando. Las placas de los carros, miren, son pequeñas. Y dicen República di San Marino. Para identificar, pues, obviamente que estamos en un país muy diferente. Las placas de Italia son así. Porque son también de la Unión Europea. Fíjense que son más largas, con muchos más números. La I de Italia, la bandera de la Unión Europea. Elegí este hotel porque está súper ubicado. Está en pleno centro histórico. Y la verdad no nos salió tan costoso. No nos salió tan caro. Y además que, miren, quedarse por allá abajo y tener que subir todo esto a pie. Si no tienes carro, está como difícil. Y si se están preguntando el precio del hotel, fueron 77 euros la noche. No es muy barato, pero está muy bien ubicado. Y vamos a ver qué pagamos con esos 77 euros. A ver, prendemos aquí. Lo pagamos, lo prendemos. Ah, no, está prendida. Bueno, esta es electricidad. Ya vendría llave. Miren, esto es para electricidad. Nunca había visto algo así. Ah, mira. Debe ser aquí. Es una llave, literalmente, para la electricidad. Sí, es para que todo... Ah, miren. Esto entonces eran los sistemas antes que salían las tarjetas electrónicas, ¿verdad? Sí. Tú metes la tarjeta ahora. Ahora es una llave. Antes era una llave. Oye, está súper interesante eso. No lo había visto nunca. Si la sacas, se apaga. Y si la colocas, simplemente es que empiezan a funcionar realmente los interruptores. Guau, por razón. Vamos a ver qué tipo de vista tenemos. Eh, está justo hacia la calle principal de donde entramos. Y pues va a ser un fácil recorrido por la habitación porque es bastante pequeña. Sí, es muy estrechita, pero está perfecta. O sea... No nos quejamos. No nos quejamos. Está muy bien. La cama no es tan grande, pero está muy bien. Tiene su escritorio, closet, televisión. Tenemos por aquí, vamos a ver, la entrada, el baño privado con bidet, trono, lavamanos, tucha, secador. ¿Qué más pedimos? Bueno, tenemos una pequeña terraza en el hotel. Vamos a ver las pistas que tenemos desde aquí. Miren qué espectáculo. Guau. Bueno, ahora sí, vamos a terminar de alistarnos y salir a esas calles a recorrer y contarles toda la historia que tienen que saber acerca de este país. Miren, justo frente a nuestro hotel hay un museo de la curiosidad. Pero bueno, sigamos recorriendo. Vamos a comenzar. Miren, heladerías no pueden faltar. Miren qué bonitas las calles. Qué bonitas. Eso sí, se oye cero. O sea, es muy, muy tranquilo. Hoy es un día martes también, ¿no? Miren, tiendas de souvenirs, de ropa deportiva, perfumes, relojes, lentes. Aquí, amigos, hay tres torres principales. Ahorita nos vamos a dirigir a la primera torre, que ahí está el letrero. Nos dice primera torre Guaita, porque está el castillo de Guaita allí. La segunda torre también está en esa dirección. Así que, bueno, vamos a empezar nuestro recorrido por allí. Bueno, miren, aquí tienen los precios fuera. Para saber un poquito, vamos a ver cuánto cuesta la comida aquí en el país más antiguo del mundo. Por ejemplo, un sándwich. Un sándwich, una tostada, desde 5 euros hasta 9 euros. El más caro dice mexican, spicy, salami, mozzarella, es picante. Por eso le pusieron mexican. A ver, la pizza, desde 5.50 la margarita, 5.50 euros. Hasta 10 euros que viene con prosciutto, rúcula y granapadano. Así que más o menos para que vayan sacando cuentas de los precios. Bueno, miren, aquí hay un lugar que vende crepes. Y pues un pequeño barcito allá está. Yo creo que me voy a venir a comer una crepe ahí. Porque miren que tiene hasta una terraza que da vista hacia el infinito y más allá. Vamos a continuar subiendo porque tenemos que ir a la primera torre. Ok, chicos, ya tenemos el mapa. Tenemos dos entradas. Pasamos uno. Ya entramos a la primera torre. Fíjense los alrededores. Esta es la entrada. Vamos a empezar a subir. Y les voy contando un poco. La entrada cuesta normalmente 8 euros. Pero nosotros por tener una tarjetita que nos dieron en el hotel donde reservamos. Nos permitía un descuento de 2 euros por persona. Así que nos terminó saliendo en 6 euros a cada uno. Eso nos permite entrar a la primera torre, a la segunda torre, al Museo Nacional de la Moneda. Y algunos otros lugares más que vamos a estar visitando. Ahora, lo importante es el horario. De 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Nosotros llegamos muy tarde. Son un cuarto para las 3. Así que tenemos que darle chola. Y pues el resto, si no nos da chance hoy, lo recorremos mañana. Miren, aquí ya venimos subiendo. Y tenemos como este pequeño paseo, ¿verdad? Que nos da acceso a la muralla. Me imagino que por aquí defendían, pues, este castillo. Miren qué bonito. La vista desde acá está espectacular. Y además el castillo está impecable. Me siento como en Winterfell. Pero sin la nieve. Está hermoso. Y desde aquí tienen una vista hermosísima de la segunda torre, que es justo la que ven allá al fondo. Esa es la segunda torre. Nosotros vamos a estar acercándonos allá. Pero lamentablemente está cerrada en este momento. No sabemos el motivo, pero no los avisaron desde la entrada. Así que la vamos a poder ver desde afuera. Pero sí que nos vamos a poder acercar muchísimo. Aquí vamos a entrar a una pequeña garita. Tenemos más vistas por acá. Por aquí me imagino que también defendían. Porque fíjense que el orificio es bastante estrecho. Así, pues, evitaban que les pegaran y ellos sí podían ver un poco mejor. Y aquí podían sacar el arma simplemente. Y la vista desde esta ventana. Miren qué espectáculo. Aquí podemos ver parte también de la muralla que protege más allá del castillo de donde estamos. Fíjense que aquí está otra muralla. Y aquí la torre principal. Qué bonito, ¿eh? Y la vista, sigo insistiendo, es increíble. Que la montaña, justo en el pico, esté el segundo castillo, la segunda torre. Parece de película. Miren eso. Ahora sí, amigos. Bienvenidos a la serenísima República di San Marino. Así es conocido el país más antiguo del mundo. Y que se encuentra enclavado en Italia. ¿Qué significa que se encuentra enclavado en Italia? Que, pues, todo lo que rodea a este territorio, todo lo que rodea a este país, es territorio italiano. ¿Por qué es conocido como el país más antiguo del mundo? Porque sencilla y llanamente fue el primer país que se creó ahora. Hay que tomar en cuenta varios factores porque sé que esto puede causar mucha confusión. Por ejemplo, pueden llegar a pensar que, oye, pero el imperio romano es más antiguo, el imperio chino, el imperio mongol. Pero, ojo, porque son imperios. Recordemos que un imperio está conformado por varios territorios que quieran o no formar parte de este imperio. Están obligados a regirse bajo una misma fuerza central. Y cuando estos imperios se disuelven, caen, como por ejemplo el imperio romano, es cuando aquí nacen los países. Y precisamente el país que ha sido independiente durante mucho más tiempo ha sido San Marino, donde nos encontramos en este momento. Ahora, ¿desde hace cuánto? Sigamos con el recorrido para saberlo. Miren, todo esto que ustedes ven aquí en sus pantallas, todo esto ha sido fundado el 3 de septiembre del año 301 después de Cristo. Esto según la tradición, porque el origen de San Marino es una mezcla de hechos históricos y leyendas. Pero, ¿quién fundó este país? Fue Marino. Fue un albañil dálmata, es decir, proveniente de Croacia, que huyendo de la persecución de los cristianos por parte de Dioclesiano, se vino a refugiar en el monte Titano, precisamente este lugar donde nos encontramos. Claro, que no lucía así, ni con estos castillos de fondo, ni el castillo que tengo justo delante de mí, porque para aquel momento nada de esto existía. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo una persona que simplemente va a refugiarse a un sitio, luego convierte este en un país? Pues San Marino, al momento de llegar al monte Titano, fundó una pequeña comunidad cristiana. Se dice además que la propietaria de estos terrenos era una mujer de Rimini, una región bastante cerca de aquí de San Marino. Y esta mujer le dejó en herencia el territorio a Marino. Y ya luego, esta pequeña comunidad cristiana que se formó gracias a San Marino, fue poco a poco creciendo hasta convertir estos territorios en un país independiente hasta la actualidad. Poco antes de morir, Marino pronunció la frase más célebre del pequeño estado. Os dejo libres de ambos hombres. Mientras que les sigo contando más historias de este lugar, vamos a conocer un poco más de este castillo, porque todavía nos falta por recorrer muchas partes. Vean qué bonita se ve la torre desde este lado. Y lo que sí van a tener de sobra son miradores. Si les gustan las vistas, pues van a tener muchas. Ahora, tomando en cuenta el dato que les di acerca de que es uno de los países más pequeños del mundo, ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿pero qué tan pequeño es? ¿Qué de lo que estamos viendo pertenece a San Marino y qué le pertenece a Italia? Pues es así. San Marino tiene una población de aproximadamente 34 mil habitantes. En área de terreno tan solo ocupa 61.2 kilómetros cuadrados. Esto lo convierte en el tercer país más pequeño de Europa y el quinto más pequeño de todo el mundo. Miren, este país es tan pequeño y con tan pocos habitantes que cualquier persona tiene un cargo oficial. Vamos, que cualquier discusión entre la comunidad de vecinos puede convertirse en cuestión de estado entre un embajador y un representante de la ONU. Aquí ya estamos entrando un poco ya a lo que es el castillo como tal. Fíjense que todavía conserva pues las puertas originales, se ven las habitaciones. Miren allí cómo estaba hecha la estructura, cómo se ve. Como dato curioso les puedo decir que el castillo donde estamos actualmente fue la principal defensa de San Marino. Ahora miren, hace un momento estábamos allá arriba, bajamos por este camino y llegamos hasta esta entrada de acá donde nos señala que hacia este lugar está la segunda y tercera torre. Fíjense que les estamos hablando de primera, segunda, tercera torre y todas tienen un castillo. Ok, la segunda torre la estábamos viendo justo desde allá que es esa que vemos allá al fondo. Miren qué bonito este lugar, qué vistas señores. Fíjense que pasamos por un orillo y justo pasamos por como un pequeño acantilado. Bueno y hablando de castillos y de torres tengo que darles otro dato muy importante porque justo tenemos allí un castillo, por aquí atrás dejamos otro castillo y es que aquí no hay pueblos, aquí no existen los pueblos, aquí hay castillos. Es decir, los distritos administrativos territoriales, algo así como los municipios se llaman castillos. El país tiene nueve castellos, entre ellos el de la capital, el castelo de la cita de San Marino. Cada castelo es administrado por la Junta de Castelo, que sería algo así para nosotros como el consejo municipal. Eso sí, debido al tamaño de los castillos, que como pueden ver desde aquí se ven pequeños y de cerca no es que sean muy grandes tampoco, cada junta está formada por ocho representantes. Ese es uno y desde aquí ya desde esta vista podemos ver el otro donde estábamos hace un momento. Eso sí, la Junta de Castelo es la menor en importancia de las instituciones políticas del país. Y como podemos ver, no es un lugar tan turístico, por lo menos en días de la semana como estamos hoy, porque fíjense que hay muchos negocios cerrados. O sea, cerrados porque a lo mejor no es un buen día para abrir. Por ejemplo, este vende comidas, helados y ese tipo de cosas. Y fíjense que está hoy cerrado y sería hora de comerse algo. Ahora seguimos caminando. Y ojo, esto es un lugar importante porque este es el camino que te conduce a la segunda torre, que es el que estamos tomando en este momento. Pero miren, escuchen la tranquilidad. Súper tranquilo, ¿no? Pero vean esta tienda. Esta tienda es de catalas, ballestas, cuchillos, navajas. Tiene de todo. Miren, aquí hay unos revivores. Eso sí, supongo que son de balas de salva. Miren, una Beretta 92 calibre 9. Miren, y tenemos ahí otras que son eléctricas y son de balines. ¿Quién jugó con una de estas de niños? Yo tenía una. Eso sí era de resorte, no era eléctrica. Miren, aquí están las katanas, las espadas, los sables. Miren, este dice último samuraj. Solo a $29.90 con soporte gratis. Ah, miren, cuesta 30 euros y viene con soporte. Ese blanco de allí. A propósito de habernos encontrado con esta tienda, que por este lado vende souvenirs y de este lado vende armas, obviamente falsas, les debo dar otro dato curioso acerca de San Marino. Y es que en los años 60 se hizo una moda en Italia de venir a San Marino a comprar armas, ya que en aquellos años era flexible el tema de comprar armamento. Aunque ahora esa regulación flexible ya no existe, se sigue asociando San Marino con armas y puedes encontrar tiendas como esta donde te venden souvenirs y armamento. Aunque sean falsos, sí que existe una tienda que te vende armamento real. Así que no se vayan a asustar porque todo esto que ustedes están viendo en sus pantallas son réplicas. Pero miren que hay muchísimas. Todo esto son réplicas, miren. Todo esto son réplicas de armas. ¿Qué tal? Bueno, esta es la razón por la que la segunda torre está cerrada. Están haciendo unos trabajos de remodelación. Aquí están trabajando en República de San Marino. Esta es la segunda torre y si seguimos a este lado de aquí vamos a conseguirnos con la tercera torre. Así que bueno, vamos a seguir. Ahora será por aquí, será por allá. Yo voy a seguir por aquí. Miren qué bonito, ¿va? Ven que todo es como una ladera, ¿no? Desde este punto todo está hacia abajo. Es buen lugar para venirse a refugiar porque obviamente desde arriba siempre se tiene una mejor defensa con respecto a lo demás. Y más tomando en cuenta el hecho de que todo lo demás es planicie. Ustedes vieron desde allá arriba cómo era pues toda la panorámica que teníamos. Todo era plano, excepto este monte de aquí. Toda esta montaña es la única que hay a los alrededores. Toda esta parte de senderismo que estamos haciendo es para llegar a la tercera torre. Y precisamente los sanmarineses están muy orgullosos de estas tres torres. Tanto es así que están presentes en la bandera nacional. Además de la palabra libertad, que en latín significa libertad. Algo que se ha transmitido de generación en generación aquí en San Marino. Es el principio Nemiri Teneri. No depender de nadie y preservar la independencia. Por aquí pasaron desde Napoleón hasta Garibaldi. Pero nadie la conquistó. Y eso que Napoleón les ofreció expandir sus territorios. Pero esto no valió de nada. Solo estuvo bajo la dominación de la iglesia y por un periodo muy corto de seis meses. De hecho, las fronteras del país se han mantenido intactas desde 1463. Nos echamos una perdida. ¿De qué? ¿Dónde está la tercera torre? Esto ya está. Pero ya la vimos. Y ya llegamos a la terza torre Palatia Montale. Miren, esto es lo que conforma el territorio de San Marino. Fíjense que las vías son así. Zig, 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 zig. Miren qué bonito la entrada hacia la torre. No son escalones, sino piedras sobresalientes. Y ahí está la tercera de las torres que aparecen en la bandera nacional. Miren, anterior al 1320 y reconstruida parcialmente alrededor del 1930. Bueno, habiendo recorrido las tres torres y andar paseando por todo el Monte Titano. Algo que sí les debo confesar es que cuando escuché el Monte Titano, yo me imaginaba que era una cosa, pero que llegaba a tocar el sol. Pero realmente no es tan grande. O sea, es grande, pero no es tan grande. Mide 739 metros. Eso sí, tanto el Monte Titano como el Centro Histórico de San Marino están incluidos desde el 2008 en la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ahora, aún falta mucho por ver, por decirles. Todavía faltan cosas muy interesantes que necesitan saber acerca de este lugar. Pero entre las cosas más interesantes que quiero descubrir es la comida. Porque subir todo eso y bajar todo eso ya me dio un hambre demasiado. ¿Y a ti? Muchísimo, muchísimo. Yo tenía hambre antes de empezar a hacer esta parte del recorrido, pero la hora apremiaba. Nosotros dijimos, mire, aquí vamos a tratar de salir de esto. Y fíjense, ya es la hora de cierre. Esta parte la pueden disfrutar sin que hayan pagado el ticket porque es a las afueras. Realmente no estás entrando al recinto. Así que si quieren pasar y no quieren pasar el primer que deberían, ¿no? Porque el lugar también es bastante pequeñito. Pueden hacerlo, pero bueno. Yo les recomendaría quizás hacer el recorrido primero del casco histórico, del centro histórico. Y luego dejar para lo último las tres torres. El recorrido de las tres torres. Y así pasan como el final de la tarde aquí viendo el sol ponerse. Estaría muy buena la idea. No lo había pensado porque esto es increíble. Sí, no, no, no. Todo esto, bueno, Italia, todo. Muy bonito. Así que bueno, nosotros vamos a bajar, buscar un lugar para comer y ver qué comida típica podemos conseguir. Y un postre que a mí me encantan los dulces. Bueno, esto me gusta, esto me gusta. Cuando hay bebederos en la calle y se nos olvidó la perola de agua. Esto me gusta más. Sí. Estamos como en una especie de parque. No un parque, como una plaza. Una placita. Miren cómo está incrustado esa parte allí. Parece como una pequeña casa, como en la montaña, ¿ven? Está súper fino. Pero parece que sí es una casa a casa. Hay hasta un gato allí, no sé si lo logran ver. Imagínense vivir allí en esa casa, incrustada en esa montaña, con esos árboles allí, en su patio. Y tener este gran espacio aquí para recrearse. Pero bueno, vamos a acercarnos a ver y salir de dudas si es casa o no. Porque veo como una placa allí. Ajá, yo no sé mucho italiano, pero se entiende. Dice que este espacio fue ocupado para el campo de tenis del Club de San Marino. Y fue utilizado entre 1938 al 2016. Bueno, aquí está otra área como de recreación. Y fíjense cómo están ubicadas las diferentes puertas para entrar a el Monte Titano. Fíjense que todo esto es una muralla. Miren, todo esto es una muralla. Y esta es una de las entradas. Entonces está muy bien custodiado. Miren, y es que por donde lo vean, el país es lindísimo. Tiene muchas áreas bonitas. Miren, por ejemplo, esa enredadera allí. Tienen este pasadizo acá. Qué bonito, ¿no? Y la tranquilidad que se respira. Increíble. Miren cómo cierran las ventanas allí con esas puertas de madera. Ah, miren, es la escuela secundaria superior. Ah, ¿qué tal? Bueno, aquí está la escuela. Vamos a ir a un sitio que, según internet, es muy bueno. Se consigue comida típica. Tiene una excelente vista. Miren esto. Miren esto, si no está de postal. Wow. ¿Escuchen? Ramón, ¿eres tú? Este carrito aquí, qué cool. Hey. Hello. Qué cool. Chao, chao. Como les comenté, aquí los lugares que tienen que visitar cierran a las 4 y media, como por ejemplo el Museo Titanus. Y fíjense que ya son pasadas las 5 de la tarde. Ah, y miren, esa es la bandera. Fíjense de ahí las tres torres y la palabra libertad. Miren, ahí hay un señor puche ahí. Está Apolito, miren. Apolito se quedó, pero nos acompañó al mismo tiempo. Bueno, aquí San Marino tiene lugares extraños. Veímos el Museo de la Curiosidad. Bueno, no lo hemos visto, lo vimos por fuera. Pero este se llama Museo Vampiro Ilicantro. Miren eso. Wow, está interesante. Qué cool. Bueno, y querían saber cómo se transporta la policía para no caminar tanto. Con esos carritos eléctricos. Miren qué cool. Porque subir esto y bajar esto para estar pendiente de la seguridad. Les debe poner esas pantorrillas y esas piernas. Bueno, esto es lo que ustedes van a ver más en su recorrido. Este tipo de subidas así en zigzag. Miren, así venimos por allí. Hicimos así, así, así. Y esto es de lo que les hablaba. Fíjense todas las tiendas que hay. Aquí está otra. Fíjense esto. Venden hasta trajes de camuflaje. Aquí hay más espadas. Miren aquí, pijita a gas. Esta es eléctrica. Todo son réplicas. Todo esto es réplica, ¿ok? Ya va, ya va, ya va, ya va. Porque yo tuve que venir a San Marino, al país más antiguo del mundo, para encontrarme con bebidas de Vegeta, de Goku, de Trunks. Miren, miren eso. De Cell, de Majin Buu. Yo esto no lo había visto en otro lado. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Miren, esto es un iced tea. Este de acá. Estos no sé si son también iced tea o son una especie de soda, refresco. Pero miren qué cool. Si no fuese porque no tengo equipaje de bodega, me llevo alguna. El restaurante donde vamos a comer es este. Terraza. El restaurante Titano del Hotel Titano. No sé qué tal va a ser. Vamos a ver. Y si está abierto, ¿no? Vamos a ver. Que veo que... Creo que no. No lo sé. Vamos a ver. Está cerrado. Porque ahora tenemos que buscar otro sitio. Vamos a ver qué conseguimos. No pasa nada. A ver, le vamos a dar una segunda oportunidad a la terraza para comer allí y poder probar cosas típicas. Porque estuvimos averiguando por internet y al parecer es que aquí el horario es de la siguiente forma. O sea, abren hasta las 3 de la tarde, cierran por un periodo de tiempo hasta las 7 y a partir de las 7 vuelven a abrir. Entonces son ahorita las 5 y 37. No falta tanto, pero no falta tanto para que yo me desmaye del hambre también. Así que compramos unas cositas en el súper, como vieron, para probar cosas diferentes. Vamos a ver. Una de las cosas saladas que compramos fue esta especie de empanada, como una empanada, que tiene pomodoro y mozarella. ¿Y cómo se llama Angie? ¿Te acuerdas? Bueno, vamos a probarla para ver qué tal. Lo que sí es que no las calentaron, así que está bien calientita. Está muy bueno. Está muy bueno, ¿verdad? Parece una pizza, pero con un pan totalmente diferente. O sea, es como una especie de calzone, pero no calzone. Pero es pizza, pero no es pizza. Un híbrido ahí. Está bien bueno. Y para la hambre que tenemos, miren. Además, compramos otras cositas dulces que ya después les mostramos. Yo, entre tanto, voy a darle a esto porque si no me desmayo aquí. A ver, otra cosa que voy a probar es esta corostatina de, no sé, ¿de qué? Esa es de frutos del bosque. Frutos del bosque. Que ellos con los colores saben que nada que ver. Guapi. Carla. Si puedo. Está dura, pero es que es así. Sí, siempre es como una galletita dura. Es quebrada. A ver, esto lo pueden amar o no les puede gustar y ya está. Bueno, yo no conozco a nadie que me diga que no le gusta, pero sí, bueno, ahora alguien. No está mal, pero... Es mejor la que hace mi esposa. Angie hace unas increíbles, de verdad. Lo único que no me gusta tanto de esta es que el relleno está como muy durito. Y me gusta más cuando queda tipo una mermelada suavecita, pero esta está un poquito dura. Pero la galleta está buena de sabor. La iglesia. Son las 5.45. No sé por qué suena hasta ahora. Debo decir que para no llenarme, dejé la mitad de la otra y probé la de chocolate y la de chocolate está muchísimo mejor. Y si ponemos la tele aquí de San Marino, miren, el canal 520, San Marino RTV en HD, podemos escuchar un poco el idioma. Y como pueden escuchar, es el italiano, porque sí, aquí en San Marino el idioma oficial es el italiano. Pero eso sí, como en todas partes de Italia, tienen su propio dialecto, que en este caso sería el romaño. Que viene de Emilia Romagna, una región italiana que, pues, bordea a San Marino. Ya salimos a las calles nuevamente, se hizo de noche, como pueden ver. Y muy importante lo que les había comentado en España con respecto a los horarios. Hay que estar muy claro con respecto a los horarios, porque puedes pasarla mal. Todos los restaurantes abiertos, ahora las tiendas sí están cerradas, pero los restaurantes aquí, aquí, todos están abiertos. Todo lo que estaba cerrado de comida, ahora está abierto. Entonces, bueno, vamos a ir otra vez a darle la segunda oportunidad a la terraza. A ver qué tal, porque fue el que vimos que podríamos comer muy bueno y además la comida típica. Así que, vamos a ver, realmente, por Angie se quedaba en el hotel dormida. Sí, es que estaba dormida, la verdad. Pero... Es que yo me llené con lo que comimos hace rato del súper, yo estaba satisfecha. Angie es como un pajarito, Angie se llena con tres cositas y ya ella no le importa. Pero vamos a estar claro que yo comí más que tú, incluso me comí una parte de la comida de él. Sí, sí. Que yo conmigo comer, si algo me gusta, como mucho. Sí. No, y realmente yo lo que hice fue como picar un poquito, como para aguantar hasta esta hora y comer bien, bien, bien. Pero yo no, yo sí comí, yo dije voy a comer para llenarme porque está rico. Y entonces, bueno, nada, pero ya vamos de camino para allá, vamos a ver qué tal. Bueno, a mí me suena que está cerrado todavía, pero no sé. Internet dice que está abierto. Ahora, no sé, ¿será que es que hay que llamar por aquí? Pero es que no lo sé. Esto parece como un apartamento. Que no, el restaurante es aquí. No, esto está cerradísimo. Ahí dice la terraza. Segunda oportunidad. Nada, cerrado. ¿Qué haremos? Pues será comer en uno de los restaurantes que vivimos adentro, saliendo del hotel. Bueno, miren, tuvimos que revisar este menú de este restaurante y el de la frata. Pero ninguno de los dos ofrece comida como tal que nosotros investigamos, que es típica aquí. Entonces, comida tradicional italiana, que es lo que vamos a encontrar. Sí, ahora será decidir, porque esta es la cuestión. Normalmente en estos países que están así, pues están próximos a otro y que su cultura está muy mezclada con otro. Entonces, no sueles conseguir nada típico. Y la mayoría de los lugares, pues ofrece la comida que la mayoría come. Y son lugares que ofrecen comida italiana. Entonces, sí hay algunos, pero son pocos. Porque poco a poco se va perdiendo como lo tradicional. Y entonces, bueno. Pero nada, será mañana probar eso. Pero de que tenemos que comer, tenemos que comer. Así que vamos a entrar al que más nos llame la atención. Y probar alguna comida, por lo menos italiana. Y nos vamos preparando para ir hacia Roma mañana. Bueno, decidimos la frata. Vamos a ver qué conseguimos aquí. Que en el peor de los casos, miren, tienen pizzas, comemos una pizza. Vamos a ver. Adivinen qué nos dijeron nada más entrar. Que hoy no hay pizza. Entonces nos tocará, pues, pedir una pasta. Que también es bueno, ¿no? Y ha llegado la comida. Yo me pedí unos macarrones con pasta hecha en casa. Angie se pidió unas alcachofas. Nos pusieron un pancito. Yo me pedí una Coca-Cola cero. Y bueno, solamente nos queda probar esto. A ver qué tal está. Tenía que estar bueno. Realmente. Así que estamos rodeados de Italia. Así que teníamos que comer italiano. En caso de no conseguir lo más típico del huevo. Ey, 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 ey. Pero algo importante. Quesito antes de irnos. Claro que sí. Si no, una pasta no está completa. No sé. ¿Ustedes son tin queso o tan sin queso en la pasta? Yo soy tin sin queso. No me gusta. Comenten, comenten, comenten. Listo. Ya comimos. Así que, como dicen, barriga llena, corazón contento. Lo único que no estoy contento es con algo. Porque no es por nada. Pero esto es para cuidarlos a ustedes. ¿Ok? Porque normalmente. O sea, ahorita no estamos en Italia. Pero normalmente en los restaurantes italianos. Te ponen un pancito ahí en la mesa. Ya yo les he contado anécdotas de la primera vez que viajamos a Italia. No grabábamos videos para ese entonces. Y nos pusieron unos pancitos en la mesa. Y nosotros, bueno. Nos comimos el pan mientras que llegaba la comida. Resulta que en esa ocasión nos cobraron el pan. Obviamente, aparte, nosotros pensábamos que estaba incluido como que un aperitivo ahí que, ¿sabes? Porque ellos te lo ponen. Uno no lo pide. Te lo ponen allí. Y son unos pedacitos de pan, ¿sabes? Cuadraditos que uno dice, bueno. Ese es como para uno ir picando como a veces te ponen las aceitunitas y eso no te lo cobran. Bueno, en Italia no. En Italia si tú te comes ese pan, tú lo pagas. Y no es tanto que te cobren el pan. Sino el precio que le ponen al pan. En esa ocasión, nosotros casi que pagamos lo mismo por ese pan que el plato principal que nos comimos. Fueron como 8 euros. Unos trozos de pan duro de paso. Entonces, ustedes se tienen que cuidar mucho con ese tema. Aquí nos pasó lo contrario. Pero igual. No nos comimos el pan. Lo vimos y como ya sabíamos, ya sabíamos esta táctica. Y aunque no nos encontramos en Italia. Vuelvo y repito. Estamos en San Marino, pero rodeados de Italia. Entonces, ya como que esto debe venir por aquí. Y dijimos, no. Porque además el pan no se veía bueno. Y dijimos, no. Deja el pan. No lo vamos ni a tocar. Solo lo vimos. Pero resulta que aquí hasta te lo cobran si simplemente se queda en la mesa. O sea, esto es inexplicable. A mí nunca me había pasado eso. O sea, obviamente te lo van a cobrar si lo consumiste. Pero si no lo consumiste. Ahora, ¿qué debimos haber hecho? Será decirle, no, no, no. Gracias. Que no nos dejara el pan en la mesa. Pero bueno. Tengan en cuenta eso. Si les ponen pan y ustedes no quieren pan. De una díganle, no nos queremos pan. Si no quieren que se los cobre. Por lo menos aquí fue un poquito más barato. Y nos los cobraron en 5 euros. Pero bueno. De momento nos toca ir hacia nuestro hotel para descansar. Y continuar ahora sí el día de mañana. Así que hasta mañana. Buenos días, amigos. ¿Cómo amanecen nosotros por acá? Con tiempo de lluvia. Bueno, en la mañana puedo notar que los negocios están más activos. Mira, aquí está Furla. También venden Versace. Mira, qué bonita. Aquí está allí bien abrigada. Resguardándose. Está siendo frita y además que me planché cabello. Y bueno, amigos. Aquí delante de ustedes está la iglesia de San Marino. Fíjense que es bastante grande. Sobre todo con respecto a las demás edificaciones que hemos visto. Es cuando, claro, está la torre que estuvimos. La principal que estuvimos visitando ayer. La torre primera. Pero fíjense que está bastante grande. Muy bonita además. Un dato interesante que debo comentarles es que en el inicio la iglesia no tuvo crucifijo. Sino hasta la visita del Papa Benedicto XVI en el 2011. Antes solo estaba la estatua de San Marino con la palabra libertad. El lema del país que poco tiene de religioso. Y es que la devoción a San Marino no es tanto religiosa, sino simbólica hacia la libertad del Estado. Miren, aquí hay más tiendas con este tipo de objetos. Miren, aquí hay otra. Así que esa curiosidad está más que confirmada, ¿no? No creo que sea muy buena idea llevarse una de esas de recuerdo y pasarla por el aeropuerto. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, ya hemos llegado al Palacio Público. Es ese edificio tan bonito que tenemos enfrente. Miren qué lindo y qué detalles tiene tan bonito. Además del lugar lo tiene muy bonito. Solo que la brisa tiene esas banderas allí tuertas. Y por si fuera poco, con esta vista. Miren esto. Eso sí tiene San Marino. De 160 grados de vistas increíbles por donde te sitúes. ¿Recuerdan que el lema de San Marino es libertad? Pues esta plaza justamente se llama Plaza de la Libertad. Tenemos tiendas lujosas como Rolex. Que a propósito de este tipo de tiendas hay algo muy importante que debo destacar acerca de la historia de San Marino. Y es que durante muchos años fue un paraíso fiscal. Y esto es algo que quizás no debe enorgullecer a los sanmarinenses, pero sin duda alguna es algo que sucedía. Y es que los bancos aquí hicieron riquezas por lo menos hasta el año 2007 donde comenzó la crisis aquí en Europa. También los precios eran muy bajos por lo que venían mucho de Italia a comprar aquí. Funcionaba como una especie de Andorra para España. Pero ya esto del paraíso fiscal no es tanto así por las leyes de transparencia que se han implementado. Y esto ha hecho que mejore mucho la situación. Eso sí, mejor no saques en una conversación el tema del paraíso fiscal y de los bancos porque quizás no les guste mucho. Por cierto, hablando acerca de paraísos, no puedo dejar de mencionar el hecho de que San Marino fue un paraíso para los refugiados fascistas hasta la caída de Mussolini en 1943. También fue gobernado por fascistas, pero esto no impidió que se le brindara refugio tanto a judíos como también a perseguidos políticos. Y llegó la cifra a ser de hasta 100.000. Así es, los tenía todos aquí mezclados, tanto a los fascistas italianos como a los judíos y perseguidos políticos por Alemania. Y esto sin importar que la población de San Marino para ese momento era de 15.000. También hay que mencionar el hecho de que la neutralidad de San Marino fue violada durante la Segunda Guerra Mundial. Y ya saben que me gusta mucho hablar acerca de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y hemos hecho videos en Alemania, en Polonia, muy interesantes, que si les gusta ese tipo de contenido, los tienen aquí en mi canal de YouTube. Es que bueno, San Marino estaba ubicada muy cerca de la línea gótica. Que fue una línea de fortificaciones defensivas a cargo de un mariscal alemán llamado Albert Kesserling. Esto sucedió en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial. En el verano de 1944 se llegó a librar la batalla más larga combatida en siglos en la península italiana. 135 días. Pero como saben, siempre que visitamos un nuevo país les muestro las monedas o el cono monetario que se utiliza en él. Pero en este caso San Marino, aunque no pertenece a la Unión Europea ni a la zona Schengen, utiliza el euro como moneda. Así es, utilizan el euro. Y además, un dato curioso, es que acuñan sus propias monedas de euro con diseño propio. Son difíciles de conseguir, pero sí que las hay. Con esto se preguntarán qué moneda utilizaban antes de utilizar el euro. Y era la lira san marinense, que tenía el mismo valor que la lira italiana y se acuñaba en Roma. Ahora sí, hablemos acerca de la política de este país que me resulta muy interesante su sistema. Y es que la autoridad más importante es la excelentísima regencia, formada por dos capitanes regentes de diferentes partidos. Y estos tienen la función de jefes de estado. Sí, como lo oyeron bien, hay dos jefes de estado y cada uno representa un partido diferente. Y no nada más esto. Y es que además, su cargo es durante apenas seis meses. O sea, que cada seis meses cambian de jefes de estado. Yo no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que este sistema político que utiliza San Marino es perfecto. O sea, ustedes se imaginan que en nuestros países, por lo menos en Venezuela, de donde yo provengo, se elijan jefes de estado cada seis meses y que además sean formados por dos partidos diferentes y que cada uno tenga la misma función. O sea, esto es increíble. Aplicándolo correctamente, esto acabaría con la corrupción, pero de inmediato. Ni hablar de todo lo que esto supondría. ¿Qué dicen ustedes? ¿Aplicarían este sistema político en sus países? Comenten aquí y comenten de qué parte del mundo son. Miren, aquí los muñequitos extraños abundan. Con caras así un poco raras. Ahora sí que tienen aquí a Freddie Mercury, Michael Jackson, a Mike Tyson. Este fue el que me comió la oreja, por cierto. Tienen a Jesús y a la reina Isabel II. Bueno, miren estos muñequitos de Disney, de Harry Potter. Estamos flipando. Realmente el trabajo es una locura. Creemos que están hechos en madera y es que no tienen pele. O sea, veanlos, detallenlos y realmente parecen los muñequitos originales. Este de Mickey, qué espectáculo. Ahí se nota más porque es más grande y parece que está el tallado. Están increíbles. Miren esto. Tenemos nuevo imán para la nevera. Miren el que elegimos. Este que asemeja a las placas de los vehículos nos pareció bastante bonito y bastante particular. Porque había esta opción del nuevo y esta versión así que se ve como envejecido, como antiguo. Y por estar en el país más antiguo del mundo y además aquí salir la fecha de fundación, el 301. Después de Cristo, pues no tuvimos otra opción. Así que este es el nuevo que va a la nevera. Bueno, aunque este país utiliza el euro como moneda, aunque no pertenece a la Unión Europea y no pertenece al Estado Schengen. Y que a pesar de todo eso, al momento de entrar al país no pasas por una frontera. Y que no te sellan el pasaporte, que no tienes que mostrarlo. No hay una autoridad que regule el tema de entrar y salir de San Marino. A pesar de eso, porque en este caso yo entré con mi pasaporte venezolano. Y digo entré porque lo cargo encima, pero no porque lo haya mostrado. Pero nunca me preguntaron, mire usted que viene, usted viene a turismo, usted viene a quedarse, usted viene a qué. No, ahora algo importante a destacar es que como no te sellan el pasaporte y yo quiero tener mi sello de venir al país más antiguo del mundo. Pues para eso tienes que venir a la oficina de turismo a que te sellen el pasaporte y te puedas llevar ese lindo recuerdo por 5 euros. Bueno, como todo no es como lo dicen en internet y hay que llegar al lugar y descubrir las cosas. Pues resulta que no es aquí en la oficina de turismo, sino que es en la plaza Garibald. Pero antes que nos coloquen el sello de nuestro pasaporte, me di cuenta que hay un teleférico para subir hasta esta parte. Justamente la entrada está por allí. Fíjense, justamente está acá y te deja justo en la base del monte Titano. Y miren la vista que se tiene también de acá. Qué bonita. Espectacular. Bueno, aquí tenemos los precios, miren. Para ir y venir, 4,50 euros. Solo para ir o para venir, lo que sea el caso, 2,80 euros. Si vienes hasta con un grupo de 25 personas, 4 euros. El abonado para 12 pases, 8 euros. Y el abonado mensual, 28 euros. Y tienen aquí los horarios. Y bueno, una vez que compras el billete, aquí te informan a qué hora exactamente va a salir el próximo. Y miren, el próximo sale en 1 minuto con 15 segundos. Y miren esto. Para los niños de no más de 1,20 metro, es totalmente gratis. ¡Qué cool! Ya van a salir algunos que no había necesidad de agachar. Bueno, miren, entramos a una tienda de souvenirs que además venden monedas. Tanto coleccionables como no tan coleccionables para inexpertos como nosotros. Estamos llevando algunas que ya les vamos a mostrar. Pero yo quería enseñarles esta que sí es para coleccionistas profesional. Es del año 2020 y está todo el cono monetario de San Marino. Junto con una versión especial, una edición especial de 5 euros, una moneda de 5 euros. Y recuerden que les estaba comentando que ellos no pertenecen a la Unión Europea. Sin embargo, se utilizan el euro como moneda. Entonces fíjense que aquí tienen todas. 2, 1, 50, 20, 10, 5, 2 y 1 centavo. Y tienen la de 5 euros. Nos hubiese gustado muchísimo llevar esta porque es de colección de 70, todas nuevas y tienen ese especial. Pero cuesta 79 euros. Sí, cuesta 79. Aquí tienen el precio. Y lo más importante de ver es este lado. Porque este lado es normal como todas las monedas de euro. Pero aquí es donde viene lo especial porque viene con las conmemoraciones de San Marino. Aquí tenemos a Marino. Compramos esta que es una conmemoración especial. O sea, solo la utilizan aquí en San Marino. Y es una moneda de 5 euros. Eso no se ve casi nunca. Porque las monedas llegan la máxima hasta 2 euros. Las que andan en circulación. Pero aquí, solo en San Marino, sacaron esta versión de 5 euros. Bueno, las otras que compramos fueron, por ejemplo, esta lira sanmarinense. Son 100 liras sanmarinense. Recuerden que les dije que antes de la llegada del euro ellos tenían su propia moneda. Pues es este tipo de moneda. Y las otras que compramos fueron estas de 2 y de 1 euro. Esta es la de 1 euro. Fíjense que por aquí, por el frente, es igual. Dice 1 euro, ¿verdad? Miren. Pero si las giramos, está aquí, pues, las torres que estuvimos visitando. Y de este lado, también. De este lado tenemos aquí a San Marino con el monte Titano ahí. Y es la de 2 euros. Bueno, lamento que con este dato que voy a decir voy a desilusionar a muchos fanáticos de la Fórmula 1. Que conocieron a San Marino a través del Gran Premio de San Marino. Porque una de las razones de que este país también sea muy conocido es porque existe el Gran Premio de San Marino en la Fórmula 1. Pero no se hace en San Marino. Y es que ya ustedes han visto las calles de por aquí. Que sería imposible hacer una carrera acá. En cambio, se hace en Italia. Y el circuito se encuentra ubicado específicamente en Imola, en Emilia Romagna. Bueno, Llegamos a la oficina de turismo. Y por 5 euros, como le dije, tiene su sellito. Así que a eso vamos. Y miren mi sello de San Marino. Y le ponen una estampilla. Miren qué bonita. Bueno, y saliendo de la oficina de turismo después de poner nuestro sello. Es esta de aquí que está en la plaza Garibaldi. Porque está el busto de Garibaldi allí. Vemos un grupo grande de turistas. La oficina de turismo. Y es otro dato que tengo que destacar acerca de San Marino. Y es que además de el turismo, como precisamente lo podemos ver. Y sobre los bancos, recuerden lo del paraíso fiscal. San Marino recibe dinero a través de la filatelia. Porque los sellos de San Marino, al igual que las monedas que estuvimos mostrándoles hace un momento. Son muy codiciadas por los coleccionistas. Y precisamente volvimos a entrar a la oficina de turismo. Porque con las entradas que compramos el día de ayer. Tenemos acceso también a el museo de las monedas y de los timbres, correcto. Así que bueno, vamos a ver eso. Hay personajes también históricos que han salido en los sellos. Como por ejemplo, el presidente Abraham Lincoln de los Estados Unidos. Que estuvo aquí en San Marino. Así que vamos a ver un poco de eso. Porque es algo muy importante para el país. Tanto las monedas como los sellos. Porque representan, como ya les comenté, pues un ingreso importante. Y como siempre hago, cada vez que consigo un librito de estos. Vamos a dejar aquí nuestro nombre. Gabriel Herrera. Angeliana Kiyami. Desde Venezuela. Con cariño. Y ponemos aquí. Vamos a poner una banderita de Venezuela. Miren, qué bonito quedó. Vamos a poner la fecha. Hoy es 30 del mes 3 del 2022. Quien venga, toma una fotografía y me etiqueta. ¿Va? Entonces miren, esta es parte de la exhibición de las monedas. Miren los troqueles que utilizaban para, pues, estampar allí las monedas. Tenemos mucho, la verdad. Mucho, mucho que ver. Bueno, yo no sé si ustedes lo sabían, pero cuando se hace una moneda, cuando se diseña, primero se diseñan estos discos grandes que ustedes ven allí. No crean que esto es una representación grande de la moneda, ¿verdad? Se detallan. Luego una máquina convierte ese disco grande en algo como esto. Es donde ya, pues, se reduce de tamaño y se utiliza para acuñar la moneda. Y ahora llegamos a la parte de los timbres, de lo que también les hablaba, que es muy, muy valioso aquí en San Marino. Y recuerdan que les mencioné el hecho de que aparece en una de ellas el presidente Abraham Lincoln por su visita a este país, pues, justamente está aquí. Aquí la tienen, miren. Ahí está Abraham Lincoln, tres liras, 3 de septiembre de 1937. Aquí estaba de otro color. Y miren, pueden conseguir de cualquier imagen, miren, flores, aves, miren esto. Y, pues, aquellas no eran las únicas de Abraham Lincoln, miren esta. Fíjense que esta tiene justamente Abraham Lincoln acá y tiene de fondo las tres torres. Fíjense aquí. Y, bueno, ya que compramos monedas, también vamos a comprar algunas estampillas, siendo algo tan importante en el país. Elegimos la de Colmo, elegimos esta que es del Centenario y elegimos esta que es muy bonita. Conmemoración de Dubái también, exposición de Dubái. Por cierto, algo que no les mencioné acerca de lo de la visita de Abraham Lincoln a San Marino es que hizo una frase que quedó, miren, para la historia del país y es de las más famosas. Y dice así, y déjenme leerles, aunque su territorio es pequeño, su estado es uno de los más honrados de la historia. Esa es una de las frases más famosas de San Marino y fue dicha por Abraham Lincoln en su visita. Bueno, dicen que la tercera es la vencida y le vamos a dar la tercera oportunidad al restaurante La Terraza a ver si podemos comer allí. Y al parecer, estando ya aquí, parece que está abierta. Bueno, ya la reja que estaba cerrada anoche, que es esta, está abierta y pues lo logramos. Y miren qué bonito es el lugar. Y miren la vista de la terraza, por eso se llama La Terraza. Vieron que debíamos de pedir rápido porque la cocina está a punto de cerrar. Así que miren, por esto, por esto, no comemos en el restaurante, pero lo logramos. Y vale la pena por la vista porque miren qué bonita está. Vamos a ver qué pedimos entonces sin perder tiempo. Bueno, ya pedimos la comida. Nos pedimos un plato de los típicos que ahora es que estoy cayendo en cuenta que el día de ayer probamos. Eso es lo que estamos pensando. Porque la cosa es que en el supermercado tenía un nombre en el mercado donde compramos y aquí en el menú del restaurante tiene ambos, tanto el nombre original como el nombre que tenía en el mercado. Al parecer como que probamos la piadina. Al parecer ya habían probado la piadina porque me dice piadina y canzonchino. Como que si fueran dos cosas diferentes. Pero cuando tú buscas cómo lucen, lucen exactamente igual. Y justo aquí en el nombre están las dos juntas. Pues sí, porque resulta que uno de los platos súper típicos de San Marino es la piadina. Y es como esta especie de calzone que parece un calzone. Por lo menos el que estaba en el super que comimos ayer era cerrado. Pero normalmente donde lo hemos visto lo hemos visto abierto. Y entonces lo rellenan con diferentes tipos de ingredientes. Vamos a ver cómo lo sirven en este restaurante y se los muestro. Amigos, y en menos de lo que canta un gallo ha llegado la comida. Debo destacar que fue súper rápido. Miren, yo me pedí unos raviolis con queso crema, miren, y con tiras finas de parmesano. Se ven deliciosos y se ven así como medio gourmets. Y lo más importante que pedimos porque es lo típico es la piadina que ahora sí que confirmamos que es un plato totalmente diferente al que probamos ayer. Nos los trajeron y fíjense que es diferente. Esta es la piadina y este es el casonchini. Entonces, no habíamos probado todavía el plato típico. Ahora, lo que sí veo es que aquí lo sirven diferente porque fíjense que esta es la piadina pero no está rellena. O sea, está simplemente como el pancito que hacen con la harina de trigo y este es el casonchini que sí viene relleno como lo probamos nosotros ayer. Esta es una versión ya gourmet más pequeña. De todas maneras, les voy a poner por aquí algunas fotografías de cómo luce el piadini muy común que se ve en la calle así ya con los rellenos. pero básicamente lo que tenemos que probar es lo que usan para meter ese relleno. Está muy bueno y tiene su sabor particular. No es así una masa cualquiera. Con razón lo rellenan como cualquier cosa porque con esa base con cualquier relleno debe saber divinísimo. Voy a probar el casonchini. Miren que viene rellenito. Este viene relleno de hierbas y queso. Sabe mucho como una pizza. Muy rico. Momento de probar los raviolis. Vamos a ver. Están buenos pero por la forma que tienen se siente más la masa. Normalmente el ravioli es como muy finita la masa y sientes más el relleno. Pero está muy rico. Lo que sí es que miren que es una versión gourmet porque no viene mucha cantidad realmente. Pero bueno como pedimos estas entretas también y después pediremos postres. Vamos a ver si tienen algún postre típico que podamos probar y enseñarles. Bueno ya yo terminé mi plato. Quedó vacío totalmente. Está muy bueno. Voy a dejar espacio para el postre ahora pero mientras tanto otra curiosidad que no me gusta decirlo pero San Marino es conocido también porque tiene la peor selección de fútbol de todo el mundo de San Marino. Ocupa la posición número 210 del ranking de la FIFA y no lo digo yo lo dice la FIFA. Entonces es lamentable pero es así. En 1993 fue que ocuparon el mejor puesto que han tenido en el ranking y fue el 118 y la única vez que la Nacional de Calcio de San Marino porque así es su nombre oficial ha ganado en toda su historia ha sido en el 2004 y adivinen contra quién. Estuvimos visitando ese país y es muy curioso también y es Liechtenstein. Así es. En el 2004 le ganaron a Liechtenstein que por cierto también por cosas de la vida es uno de los peores equipos del mundo. Así que bueno esa es otra curiosidad que quizás no sabías de San Marino. Ha llegado mi lingoto miren qué bonito además es como una tortita con crema frambuesas y el de Angie es la supa inglesa miren qué bonito también. Yo mientras tanto voy a probar mi lingoto. A ver muy bueno una mezcla de sabores excelentes un momento importante probar la supa inglesa a ver está difícil decidirse por uno y otro porque son sabores muy diferentes prueben ambos porque están deliciosos aunque yo me inclinaría un poquito más por el tema de la galleta con la supa inglesa no sé qué dice Angie sabría tiene chocolate y galleta es fanático de eso yo soy más de postres mojaditos torta mojadita y cosas así o sea nos dieron los platos como mal toma dame mi lingoto dame mi lingoto permiso ahora sí bueno para que sepan cuánto les va a salir una cuenta en un restaurante así un poco más gourmet pues la cuenta total sale un poquito más cara que la de anoche fueron 54 con 50 y fíjense que nosotros pedimos en este caso también postre eso sí ayer no pedimos postre ahora fíjense que ya fue aclarado el asunto de coperto lo que dice aquí coperto restaurante anoche les comentaba que pensábamos que era el tema del pan que nos habían colocado porque ya nos pasó una vez que sí que nos cobraron el pan y muy caro pero no lo compartí en mis historias de instagram lo que nos había ocurrido y muchos de los que me siguen me aclararon el asunto y es que aquí en Italia es muy común que te cobren el servicio ya en la cuenta como tal no es que sea algo de que bueno voy a dejar propina es algo que ya está como implementado y aunque no estamos en Italia estamos rodeados de Italia y estamos en otro país pero como que agarraron esa costumbre italiana entonces algo que tienen que tener en cuenta es eso que les puede aparecer lo de coperto en la factura y es acerca del servicio entonces bueno para que sepan y ayer nos cobraron lo mismo fueron 5 euros por dos personas o sea cada uno a 2 euros 50 y terminada esa comida pues yo creo que podemos dar fin a este video recorriendo el país más antiguo del mundo y habiendo conocido pues muchas cosas curiosas acerca de la vida aquí y toda la historia de cómo surgió pues esta nación tan pequeña pero tan importante en la historia yo quisiera que me dejen en los comentarios qué fue lo que más llamó su atención de todo lo que estuvimos contando acerca de la historia de San Marino y si tenían idea de la existencia de este país déjamelo en los comentarios no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo también me pueden seguir por mi cuenta de Instagram que es Gabriel Herrera barra baja amigos aquí en el país más antiguo del mundo a punto de salir hacia Roma para grabarles más videos acerca de nuestra visita en esta ocasión a Italia me despido nos vemos en un próximo video bye bye se les quiere aplausos a a a a a Gracias por ver el video.